Saludos, hermanos. Bienvenidos a su programa Iglesia y Actualidad, el programa que está haciendo Padre Eco y que está teniendo una trascendencia extraordinaria aquí en el país y fuera. Bueno, Padre, bienvenidos a su programa. Gracias, gracias. Gracias a todos ustedes, señores, por sintonizarnos cada semana, por permitirnos llegar a sus hogares para compartir el tema que semana tras semana le traemos aquí, la palabra de Dios, el mensaje del Papa y en la parte final, ¿verdad?, los temas de actualidad. Así, y estaremos viendo también el segundo bloque, lo relativo a la catequesis en este día especial sobre la esperanza. Y en el último bloque, hermanos y hermanas, estaremos viendo la actualidad, el día a día de la República Dominicana. Entonces, queridos hermanos, continúen con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. En estos momentos, como toda la semana, vamos a reflexionar, a escuchar la palabra sagrada de Dios que la Iglesia propone para este domingo. Adelante, Padre. Muy bien, gracias. Este domingo, que ya es el séptimo del tiempo de Pascua de Resurrección y coincide este domingo con la fiesta de la Ascensión. El Evangelio es de San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, a ese Señor nosotros damos la gloria. A Él debemos siempre glorificar. Y, bueno, este Evangelio de San Marcos nos recuerda ese momento tan bello que vivieron los discípulos que Jesús escogió después de su resurrección, dice Lucas, que caminó con ellos 40 días, ¿verdad? Así es. 40 días. A los 40 días que coincide con la fiesta de la ascensión del Señor, Jesús subía al cielo y antes de subir le da instrucciones a estos discípulos. Esas instrucciones son las que hemos narrado en este día de hoy. Dice, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Y esa invitación que Jesús le hace a sus discípulos también se hace extensiva contigo y conmigo. Así es. Porque hoy esos apóstoles no están, pero sí nosotros como bautizados estamos. Y la misión que le toca a la iglesia es la misma que le correspondió a los apóstoles. De recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, asumirlo como propio y predicarlo a los demás con nuestro testimonio de vida. Dice, vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio y óigame una cosa, el que crea y se bautice se salvará, pero aquel que se resista dice que será condenado. De manera que el bautismo, el que crea en la palabra y recibe el sacramento bautismal, recibirá el mismo sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y les acompañarán estos signos como en poner las manos, si beben un veneno mortal no les hará daño, todas estas instrucciones que Jesús les dio. Y óyeme, esas instrucciones siguen valiendo para nosotros hoy, Felo. Así es. Y dice que después de darles estas instrucciones, entonces sube al cielo, ¿verdad? Que hay que hacer la diferencia, Padre, que no es la Asunción, es la Ascensión. La Asunción es de la Virgen. Exacto. Esta es la Ascensión. Que es su vida, él sube al cielo después de caminar 40 días con sus discípulos. Después de beber, después de comer, después de desearle la paz, después de compartir con ellos sin regañar, más bien motivando, miren mis llagas. Y como se le aparece también a los discípulos de Maús al partir el pan, el Señor camina en medio de esa iglesia. Padre, usted mencionaba algo muy importante, que hoy en día nosotros somos los que continuamos esa misión. Es lo que se le llama en la iglesia la sucesión apostólica, que no la tiene otra denominación cristiana. Solo la iglesia fundada por Jesucristo, más de dos mil años proclamando que Jesús es el Señor. Y padre, ese mandato de predicar, él no está diciendo ahí que vayamos, claro, tenemos que ir formados, capacitados, pero nos está mandando así como somos. Así como somos, débiles, a veces con miedos, a veces con muchas dificultades, a veces hay que dejar el niño o la niña en la casa o en la escuela. Y la evangelización, la proclamación de la palabra no se detiene. ¿Por qué? Padre, sin decir una palabra, ¿se predica? Sí. Con el ejemplo. La presencia misma habla. El comportamiento. La presencia misma de lo que tú eres habla. La vestimenta. Pues sí, claro que sí. Todo nos puede hablar de Dios. Pero, Felo, es que si el Señor comienza a explicarle todo lo que iban a pasar los discípulos, ¿y quién va a seguir esa misión? Padre, es fuerte. Él no lo escogía a ellos capacitados. Él decía, ven tú, y ven tú, y ven conmigo hoy, vamos a hacer una oración. Mañana, ¿podemos continuar mañana? Mire, todo va a suceder así. Y le fue impregnando de su presencia. Bueno, era con el mismo Dios que andaban. Le fue impregnando el Espíritu Divino. Y ellos fueron convenciéndose de lo que Jesús les proponía. Dice que fue para estar con Él. Pero ese estar con Él implica dejarse formar y asumir el mismo proyecto de Él. Es complicado cuando, entonces, en ese mandato, nosotros ponemos todos los obstáculos. No, que soy muy joven, o que soy muy viejo, o que no soy muy educado, o que no soy muy diestro. Cuando el Señor nos llama, solo debemos decir el sí. En la misión, claro, que la iglesia dispone en nuestras manos. Porque, lo hemos dicho en otras ocasiones, no me mando yo. No, es la iglesia la que envía. Y ahí, Padre, se va toda propotencia, todo autoritarismo, todo deseo de sobresalir. Y, algo importante también, como la proclamación de la palabra, la fidelidad al mensaje, a la misión, es premiada por la misma fuerza del Altísimo. No, porque no estamos solos. Pero pasa también, Padre, que aguantamos nuestros fuetazos. Sí. ¿Verdad? Sí, porque nosotros somos tercos y somos débiles. Y esos fuetazos son para corregirnos, para enderezarnos. Padre, pero a veces hay fuetazos que son hasta con la sangre. Mira el caso de Pablo, el caso de cada uno de los discípulos y apóstoles que sufrieron persecución y llegaron al martirio. Sí, sí, correcto. Pero fíjate, Felo, que esos fuetazos que tú hablas es una pela y son momentos difíciles a veces cuando nosotros nos encontramos. Fíjate que a lo largo de estos días hemos estado escuchando la palabra donde el Señor me dice que dentro de poco no me verán, pero dentro de otro poquito me verán. Y entonces Jesús sube al cielo, pero no abandona su iglesia ni sus discípulos, no abandona. Entonces le da el espacio para que ellos experimenten lo que él mismo le iba comunicando. Y al subir al cielo, entonces se cumple la promesa de que me voy, pero luego para enviarle el Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito. Y recordemos que después de esta semana que pasa este domingo, entonces estaremos celebrando la fiesta que culmina toda la fiesta pascual, el misterio pascual, ¿verdad? Pentecostés. Pentecostés. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, pero previo a esa celebración litúrica, nosotros celebramos en este domingo esta solemnidad de Jesús subiendo al cielo. Yo me recuerdo, hay otro texto de Lucas, cuando estaban los discípulos allí en Galilea mirando hacia arriba y como desesperanzado se me fue, porque estuvo con nosotros y Jesús le dice, ¿qué hacen allí Galileo? Galileos, vayan a Jerusalén, que allí me verán, ¿verdad? Allí me verán. Y ese ir a Jerusalén, ¿cuál es tu Jerusalén? Vete a los jardines, a donde tú vives, ahí está Jesucristo, vete tú a la comunidad del seminario, vete a donde quiera que tenga que ir, te mande lo mismo. A la catequesis. Ahí está. Padre, en la política, ¿eh? Ahí encontraremos. No, y nosotros tenemos que evangelizar a esta gente que después vamos a hablar un poquito más adelante sobre la política. Vete a Jerusalén, allí me verás. O sea, el lugar que la iglesia te ha puesto para que tú des testimonio de que ese Cristo resucitado no está muerto, está vivo y hoy está con nosotros. Padre, y este evangelio también nos da la enseñanza de que, bueno, lo que yo hice también lo van a hacer ustedes. Por eso es el envío, el vayan, que gracias a Dios contamos con los obispos, contamos con el Papa, contamos con nuestros superiores, que son nuestras guías que nos van indicando el camino en la misión. Y siempre, Padre, tiene que ser en obediencia. Otra cosa que le iba a decir es que ahí no fue el Pentecostés, quiere decir que vieron a Jesús subir y seguía el miedo, ¿verdad? Seguía el temor, seguía el encerramiento, pero permanecían en la fracción del pan, en esto, aquello y lo otro. Y estaban muy, digamos, encerrados, como a veces nosotros llevamos muchas veces la vida cristiana con miedo, con desánimos. Pero eso va a existir. Lo que no debe es permanecer porque viene, llega el Espíritu, el Paráclito, el Consolador, que nos impulsa a salir de todas nuestras fragilidades, o sea, a ir más allá de nuestras fragilidades y dejar que Él tome el control. El miedo es natural. Es natural, sí. Pero lo único que es miedo no nos debe de vencer. No. Yo puedo sentir miedo en un momento, pero digo, no, yo no estoy solo. El Señor está conmigo. El Señor me ha prometido su palabra, su espíritu. Él me ha dicho que yo no tengo que defenderme, que Él me enviará el Espíritu, que me instruirá y que podrá defenderme de las amenazas, de las situaciones difíciles que nosotros podamos encontrarnos. Entonces, lo más importante es que quiero resaltar a la luz de este Evangelio, Felo, que dice evangelizar. Y los que crean por el Evangelio que nosotros proclamemos, esa persona se salvará. Y cuando tú, por tu predica y por tu testimonio, salva a una persona, yo me imagino que también tú te salvarás. Correcto. ¿Verdad? Pues si yo soy un motor para llevar al cielo a otros, pues yo creo que el Señor me tendrá en cuenta para yo también prepararme esa ida al Señor. Entonces, siempre vamos a tener persecución. Pero lo más importante es que el Señor nos invita a creer, a creer y a vivir ese sacramento bautismal que nos injerta la gracia, que nos da la pureza y que nos da la fuerza para que nosotros podamos ser testigos de Jesucristo en el medio del mundo. Padre, y esa palabra, que no es la palabra de nosotros, humana, débil, decadente, es la palabra de Dios. La palabra que da vida. La palabra que da vida. El que dijo, hágase, y existió. Pero también esa palabra ese, Lázaro, sal. Es imperativo, sal de ahí, levántate y anda. Verdad, ese poder. Y ese poder, Padre, en toda la historia de la iglesia, se ha habido reflejada en innumerables santos, en innumerables personas ungidas. Recordando ahora el Padre Emiliano, que anduvo por el mundo entero y en esas oraciones por los enfermos, cuántas multitudes se hacían presente en cada país, siguiendo la palabra de Dios, que es vida. Y cuántas conversiones suscita cuando se proclama la palabra de Dios sin obstáculos, sin temor. Es una palabra que es como el agua, que esa agua da vida y hace florecer, fluir por todas partes. Porque tú sabes que predicar y hacer que otras personas conozcan a Cristo es como el árbol que tú siembres una semilla de mango y sube la mata y después de esa semilla de mango, cuántas semillas más produce. Uy, mi madre. Es lo mismo la evangelización. Pues si tú conviertes a una persona en su familia y esa familia se convierte por esa persona y esa persona, fruto de su conversión, van a dar fruto. A su vez. Y así se sigue reproduciendo. Claro, claro. Por eso que nosotros no podemos quedarnos callados ante tan bella invitación. Que es Jesús que te está invitando. Vayan por el mundo. O sea, nosotros vamos como representantes de Él. No vamos a representar a cualquiera. No. Entonces yo por eso me siento orgulloso de hablar de Jesucristo. Porque Él me dijo que hable de Él. Entonces yo estoy, voy en su nombre y sé que Él va conmigo y me convierto en embajador de su palabra. Padre, cuando se impone las manos sobre un enfermo, cuando se ora por una persona que está pasando por una situación difícil, cuando se ora con fe, sabiendo que es Jesús el que hace la obra. Cuántas maravillas hemos visto y que por esta palabra, Padre, que hemos proclamado en el día de hoy, tú puedas recibir esa sanidad, esa liberación en el nombre de Jesús. En este momento vamos a hacer una breve pausa y sigan con nosotros de su programa Iglesia de Actualidad. Iglesia de Actualidad. Gracias, hermanos, por su sintonía. Ahora corresponde el mensaje del Papa en la catequesis que cada semana, con tanta emoción, pues nos llega a cada uno de nosotros y queremos compartir con ustedes. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la esperanza, que es la virtud teologal que nos ayuda a comprender que nuestra felicidad es el reino de los cielos y la vida eterna, confiando en la promesa del Señor Jesús y en el auxilio de las gracias del Espíritu Santo. Se fundamenta en el misterio pascual de Jesucristo y en el don del Espíritu Santo, no en nuestro esfuerzo y en nuestra voluntad personal. Frente a las preguntas trascendentales sobre el destino de nuestra vida y del mundo, la esperanza es la respuesta que Cristo nos da. Con ella podemos vivir con alegría y serenidad y serenidad nuestro presente, pues Jesús nos asegura un futuro confiable y un horizonte y un horizonte luminoso. Sin esperanza, en cambio, el hombre vive en la tristeza y cae en la desesperación. Pecamos contra la esperanza cuando nos quedamos anclados en el pasado, olvidando que Dios nos ama, que es misericordioso y más grande que nuestro corazón. Dios es más grande que nuestro pecado. Pecamos cuando no tenemos el valor de tomar decisiones que nos comprometan de por vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Señor acrezca nuestra esperanza y nuestra paciencia para ser artesanos de paz y de bien en el mundo que tiene mucha necesidad de la virtud. Hoy, en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Luján, cuya imagen está aquí presente. Pidamos por Argentina para que el Señor la ayude en su camino. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Pues, queridos hermanos, como pudieron apreciar, el Papa continúa con el ciclo de catequesis sobre vicios y virtudes. Estamos ahora en las virtudes, estamos en las virtudes teologales. Vimos la semana pasada la fe, hoy estamos viendo la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza, como nos dice el Papa, y ya lo acabamos de decir, es una virtud que nos ayuda a comprender, queridos hermanos, la realidad de que nuestra existencia, nuestro hacer, es con la única razón de ir al cielo. Ganar la vida eterna, ganar la vida eterna, confiando siempre en las promesas que el Señor tiene dispuestas para cada uno de nosotros en su palabra. Y la esperanza, ¿cuántas veces, Padre, se pierde el deseo de vivir por una situación de salud, por un acontecimiento de un accidente, una enfermedad repentina o lo que sea, una quiebra de una empresa, una ruptura de un matrimonio, de una relación entre novios, y esa esperanza se rompe, la esperanza humana, claro. La esperanza divina, esa esperanza a la que Dios nos llama, no nos va a quitar de que vivamos todos esos acontecimientos negativos. Al contrario, vamos a ver esos acontecimientos negativos desde la óptica de Dios. Y cuántos santos y santos han sido hombres y mujeres de esperanza, que sin tener dinero, sin tener recursos, sin tener ni siquiera un discurso, son capaces de despertar en otro el deseo por Dios, aún en el día a día de la decadencia, de lo que nos abruma, queridos hermanos, ante una depresión, ante una pérdida irreparable, el que está en Dios tiene esperanza y la esperanza va unida a la misma paciencia. Exacto. Van de la mano. Correcto. El que tiene la esperanza espera, espera, espera en el Señor. ¿Qué usted dice, Padre? A mí me llama mucho la atención porque el Papa dice que la esperanza, virtud teologal. Así es. Infundida por el mismo Dios. Así es. Esa virtud que nos ayuda a comprender la promesa de Jesucristo. Y Jesús, como ya lo acaba de decir Felo, la promesa de nosotros es que nos ganemos el cielo, vida eterna. Recordemos que el fin último de todo hombre y mujer en la humanidad es de que nos salvemos. Y para que nos podamos salvar, nosotros tenemos que cultivar el don de la esperanza, la vida de santidad. Entonces, dice el Papa que cuando nosotros no tenemos esperanza, vivimos angustiados, desanimados, no tenemos expectativas de nada porque estamos en el dolor. Una persona que no tiene como deseo de progreso. Entonces, ya llegó. Ya llegó. ¿Dónde está? Ahí llegó. Pero cuando nosotros nos inscribimos, por ejemplo, en la universidad o hacemos algún curso por ahí, uno llama a los amigos, hey, mira, por fin el curso que quería hacer ya llegó. Me inscribí. Y cuando usted se va a graduar, usted llama a toda su gente, invita y comparte y celebra. Oye, eso es la vida, Felo. Claro. Eso es la vida. Y más cuando a nosotros se nos está prometiendo la vida eterna. Porque yo creo que no hay un ser humano que esté en este mundo, que crea que él va a seguir eternamente aquí. Todo el mundo sabe que si nació, se va a cumplir el ciclo biológico. Pero no entretenemos mucho. ¿Eh? No entretenemos y nos olvidamos de esa realidad. No entretenemos y perdemos el tiempo y cuando viene a ver nos cogen asando batata, como decimos en buen dominicano. Pero el Señor nos está diciendo que hay una esperanza viva a la que nosotros tenemos que aguardar, a la que nosotros tenemos que conquistar también, porque es verdad que ya ha sido dada. Pero nosotros ya gustamos de la promesa de la vida eterna en este mundo cuando nosotros servimos, cuando nosotros vivimos alegres, porque es un don también que nos da vivir en la esperanza. Y el Papa también tocaba el elemento de cuáles son aquellos elementos que no nos dan esperanza, cuáles son los obstáculos. Y entonces decía del pecado y vivir como en la muerte, en la tristeza. En el pasado. No podemos estar anclados al pasado. Y si miramos el pasado, pues tenemos que verlo como mirar la raíz de donde venimos. No a mirar las cosas negativas, sino las cosas buenas. Para mirar para atrás, raíz de donde venimos, pero hacernos conscientes de que vivimos hoy, pero vivimos esperanzados de que tendremos un mañana mejor. Padre, y esa esperanza se ancla en la realidad del misterio pascual de Cristo que pasa por el mundo, pasando todas las penalidades, que las pasábamos tú y yo, pero que trasciende todo eso, Padre, y va a la cruz y miren qué cosa, vence todo odio, todo temor y la muerte la lleva hacia el suelo. Entonces, esa esperanza también nos hace mantener en serenidad. Padre, ¿se puede? Sí, sí. ¿Se puede mantener? Claro. Uno de los frutos de la esperanza es mantenernos en serenidad y en esa paz, pero una paz jubilar. Porque yo puedo estar sereno, pero estar gozoso internamente. Y aunque vengan los problemas y aunque tengamos obstáculos en este mundo, podemos mantener esa serenidad. Padre, ¿y usted sabe quién vivió eso a plenitud? Sí. Que la leímos en esta semana, San Pablo y Silas, que cuando fueron azotados, fueron azotados y lo metieron a la cárcel, a lo más profundo de la cárcel, después de haber, oye, le quitaron la ropa, le dieron palo por pipá y se pusieron a cantar. Se pusieron a cantar. Padre, a cantar en medio de la oscuridad, en medio del hedor, en medio de las picaduras de todos los insectos y del hambre, del frío. ¿Lo hace solo a quién? ¿Quién lo permite? Bueno, el Espíritu de Dios. Lo que trasciende a lo humano. Sí, 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 lo que trasciende a lo humano. Por eso es imposible. Me podrán maltratar, pero esto es pasajero. Este mundo pasa. Y yo sé que me viene algo mejor que lo que yo tengo ahora mismo. Porque Jesús no nos va a engañar. Él nos dijo que se iba, pero que nos prepararía un espacio para que donde yo esté, estén también ustedes. Correcto. Pero tienen que creer, tienen que confiar. Y tenemos que saber, esperar en paciencia, que aguardemos ese tiempo del Señor. Y la paciencia, dice Santa Teresa, todo lo alcanza. Y ese fruto de la esperanza, como decía el Padre, es infundida por el mismo Dios, por medio del Espíritu Santo. Pero completa, completa. Nada te turbe. Nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios. Solo Dios basta. Basta. Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila. Sí, la gran Teresa. La gran madre Teresa de Ávila. Doctora de la iglesia. Sí, sí, sí. Padre, y a pesar de todas estas cuestiones, ¿verdad?, de todos estos sufrimientos, que todo ser humano, a pesar de la prosperidad más amplia en tiempo que uno pueda tener, sin dolor, sin escasez, llega. Llega la vejez, llega el ya no ser útil a los ojos humanos, llega una enfermedad que nos atrofia de tal manera. Y a pesar de todo ello, Dios nos regala la esperanza de que no es el aquí, sino es el allá. Es el allá. El allá. Por eso, este tema de hoy, Padre, para el que está en una depresión o en un duelo, es como queriéndote decir, vívelo, ¿verdad?, vívelo, pásate tu tiempo, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Porque Jesús no se quedó en la tumba. No, y tú que mencionaste a Pablo, Pablo los dolores y sufrimientos, decía que lo sufría con alegría y lo completaba la pasión de Cristo. Exacto. ¿Verdad?, para completar la pasión de Cristo que él sufre por el cuerpo místico que es la iglesia. Y siempre. O sea que también podemos hacer ese ofrecimiento. Claro, Padre, y siempre cualquier sacrificio que hagamos, cualquier acto de amor que hagamos por el Señor, ustedes saben a quién van esos méritos, a las ánimas del purgatorio, a aquel que todavía se resiste a convertirse. Porque así nuestras oraciones, nuestros sacrificios no son inútiles. Como no fue inútil el sacrificio de Jesús en la cruz, nos vive salvando. No, es que si nosotros podemos creer, podemos también a través de nuestra fe salvada para nuestra familia. Correcto. Porque esa es la misión nuestra, es hacer sacrificio. Hacer sacrificio por un propósito, de que los humanos crean. Señores, la gente que no tiene fe, la gente que no tiene esperanza, vive vacía. Es como un animal que anda por ahí. Yo hasta le tengo miedo a una persona que no tiene temor de Dios. Porque da para cualquier cosa, pues no tiene temor de Dios. Padre, y cuando estamos afianzados en la esperanza humana, cuando se quita todo lo que nos da seguridades aquí en la tierra, entonces ahí viene el caos. Porque, claro, vamos a vivir en todos esos momentos difíciles, pero la esperanza divina nos hace mirar más allá de nuestras fragilidades y mirar a Jesús crucificado, que es nuestra motivación de esperar. Eso conecta con algo que decía el Papa cuando hablaba de, nos ayuda a comprender la vida eterna. Sí. Y entonces hablaba del misterio pascual y decía que esto es en virtud de la promesa. Y en el Espíritu Santo y en Jesucristo es que se basa. Dice, no en nuestras fuerzas humanas, sino en las fuerzas divinas. Y la misma lectura, base, que se utiliza en esta catequesis, precisamente decía Pablo, ¿verdad? Sí. Como que todavía estamos salvados, pero en esperanza. O sea, de que todavía tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir esforzándonos, porque tenemos que dar el último chin hasta el final. ¿Hasta el final? Pero con el rostro... De alegría. Con alegría, con paz. Y de firmeza. Porque tenemos también que manifestar alegría. Porque si nosotros queremos que otras personas se crean y se conviertan a Dios, nosotros no podemos presentar un rostro triste, de aburrido, de amargado, de borracho. De cara de... No, es de alegría. Y como uno puede ver, compartiendo en las catequesis, en las comunidades, cuántas personas a veces pobrecitas y muchas cosas materiales. Y con cuánta alegría viven. Porque viven en la vida eterna. Ya están gustando de esa promesa que ya... Y hay mucha gente sencilla que no ha sido muy leída y que ni siquiera lee mucho la Biblia, pero la viven mejor que nosotros. Excelente. Padre, y quería mencionarle a todos ustedes un testimonio. Hace unos años el apartamento de nosotros se incendió. Y todo fue un caos tremendo, tremendo. Eso se llenó pues de... Ceniza. Ambulancia. Humo. Estaba el 911. Bueno, la policía. Tuviste que empujarte unos cuantos meses. Sí, como seis meses. Donde una hermana, Gracia, mi hermana, Altagracia, Tagra. Y ustedes saben qué me dijo. Esa misma noche, un cuñado mío, yo estoy sorprendido. Porque mire ese apartamento cómo quedó. Y tú estás tranquilito. Y yo sentía en ese momento la fortaleza del Señor conmigo y con mi familia. Esa es la esperanza, queridos hermanos. No es el aquí, es el allá. Pero el aquí, Padre, podemos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, de la iglesia. Una buena vida sacramental. Es como tener el combustible, el aceite, la goma no lisa para poder dar rueda en la vida. Y ese ejercicio tenemos que hacerlo desde ahora. Porque a veces uno vive agarrado a tantas cosas en el mundo. Sí, muy vanas. Y a veces te rayan en el carro y te saca una pistola al otro porque lo quiere matar. Porque me rayó el carro. Por nada. Estas cosas, hermanos, las cosas de este mundo se pierden. Y la verdad es que tenemos que cuidarlas porque se consiguen con nuestro esfuerzo. Pero lo más importante es la vida. Y nosotros la tenemos. Y Él nos ha hecho una promesa de una mejor en la plenitud de la vida eterna. Amén. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, con estas palabras, pues vamos a hacer una breve pausa. Pero miren, quédense con nosotros en su programa Iglesia Actualidad. Gracias. Gracias. Gracias, hermanos, por su sintonía. Pues, Padre, estamos en el momento culmen de este programa. Y estamos en el momento de las informaciones eclesiales, de las actividades. Padre, ¿qué tenemos a nivel de Iglesia? Hay una actividad importante este domingo. Bueno, yo creo que estamos celebrando la Semana de la Comunicación. Comunicación y tendremos ahí para este domingo una actividad a las 2 de la tarde en la Catedral. La Catedral Primaria. Donde están todos los medios de comunicación invitados. Y los anfitriones, indudablemente, que seremos Televida, ¿verdad? Canal Católico de la Familia. Así es. Radio ABC y Televida, ¿verdad? Sí. Y Vida FM. Vida FM. Sí, Vida FM. Vida FM. Sí, la FM, AM y el canal de la familia. Así es. Y todos los medios católicos, todos invitados. Todos los medios católicos y también... Y no católicos. Y no católicos. Porque una semana es muy importante. Sí que se culmina ahora este domingo a las 2 de la tarde en la Catedral. De manera que apoyemos esta actividad y vamos a felicitar también a todos los comunicadores. Así es. Verdad, por esta labor tan ferviente, tan amorosa que le hacen a la sociedad. Ojalá que siempre sea apegado a la ética, apegado a la moral, apegado a la vida, ¿verdad? Apegado sobre todo al Evangelio. Así es, padre. Y una gran oportunidad porque estos medios son medios creíbles. Son medios que no buscan prebendas, sino proclamar la verdad, la justicia, el bien común. Padre, estamos ya a pocos días de las elecciones. ¿Qué vamos a recomendarle a la gente? Wow. 19 de mayo. De mayo y se vota fuera del país. Elecciones, elecciones, fuera del país. Sí, hay muchos países. Y es bueno que ustedes estén atentos porque hay algunos horarios que en algunos lugares terminan a las 4, otros comienzan a las 8. Correcto. Es bueno que ustedes estén pendientes, las personas que nos están viendo que fuera de aquí. Pero simple y llanamente, Tefelo, en las elecciones que son presidenciales y congresuales, nosotros simplemente queremos hacer un llamado especial para que todos votemos e invitemos a las personas de nuestro lado, nuestra familia, nuestros vecinos, para que voten. Fíjense que estamos hablando del valor del voto, el poder elegir a un mandatario, a una persona, a un senador o a un diputado para que gobierne cuatro años. Cuando tú no lo haces porque dicen los políticos son todos iguales, que no me dan nada y yo no voy a votar. Mire, usted no sabe lo que está haciendo porque siempre me gusta mencionar algunos países que tienen un régimen totalitario, ¿verdad? Que tú sabes que hay un presidente y ese presidente se queda ahí para toda la vida. Como si fuera un monarca. Y cuando se va, entonces pone uno por el dedo, pone uno por el dedo, señores, nosotros los dominicanos tenemos una democracia. Es verdad que está débil, pero está funcionando porque del año 1966 para acá, nosotros hemos tenido muchos presidentes. Y cada vez que uno no nos gusta o que nos disgustamos por una u otra razón, nosotros lo quitamos. Es el poder que tiene la ciudadanía. El poder realmente eres tú. El poder eres tú. Porque ¿quién es el que lleva a esa persona a gobernar por cuatro años? Eres tú. Padre, y en el momento en que tú teniendo el poder, el control, te dejas sobornar y aceptas, por ejemplo, un picapollo, una bebida, 500, 3 mil, lo que sea, inmediatamente te estás eliminando como persona. Porque tú tienes que votar con conciencia y votar no por lo que te den, sino por aquellas personas que reúnan las condiciones, digamos, intelectuales, emocionales, cristianas, de defensa de la vida. Es muy importante porque después no tenemos el derecho a lamentarnos, padre. Es el momento dominicano y dominicana que estás viéndonos acá en República Dominicana y en los diferentes países y a nivel de las redes sociales. Debes votar, llevar a tu madre, llevar a tu padre, a tus hermanos, a tus vecinos, a votar en democracia porque somos una democracia. Y nunca votar y nunca vender tu cédula o vender tu voto. No, eso es votar, pero votar en el zapacón. Ese votar es con B larga. Sí. Nosotros estamos invitando a votar con B corta. Con B corta. Que es elegir. Nosotros nos quejamos muchas veces de la democracia, decimos que el poder burocrático de nuestro pueblo, que le hacen a la vida difícil a la gente. Y hay una película de Cantinflas que habla de la democracia y de la burocracia. Dice que la burocracia es el poder desde el escritorio. Es una palabra que me han dado una palabra francés. El poder desde el escritorio. Así es. Pero la democracia es el poder del pueblo. Correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y hay cosas que nosotros las tenemos en las manos y no las valoramos porque no hacemos conciencia de ese poder que tenemos. Entonces, lo más importante, Felo, si tú no votas, otro vota y elige por ti. Y si nosotros nos quejamos de estos legisladores que no tienen moral o que no tienen mucha formación y toda esa cosa, óyeme, pues hay mucha gente que tiene un buen proyecto de congreso. Pero muy buenos. Muy buenos. Tú conoces a tu legislador en la comunidad y no hay que estar votando solamente por un solo partido. Si este es fulano de tal y es bueno y es de este partido, pues yo voto por él. Pero si el otro, el senador, representa mejor la propuesta de gobierno, pues yo voto porque estos legisladores tienen que ayudarnos a vivir mejor en el pueblo. Correcto. Y recuerden que los políticos con sus planes de gobierno que ustedes estuvieron visualizando en esos eventos, debates que se llevaron a nivel televisivo, estaban ellos exponiendo sus diferentes propuestas. Así que nadie puede decir que no tiene conocimiento de X candidato a la presidencia o diputado. O senadores. O senadores. Porque incluso por ahí, por las diferentes redes sociales, por los diferentes medios de comunicación, están las propuestas de cada uno. Pero, padre, lo fundamental, lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Lo que hemos visto de lo que ya están y de lo que posiblemente fueron y de lo que pueden estar a partir del XIX. Bueno, recordemos, recordemos, Felo, que hay que decirle a la gente que un diputado, un senador, no debe ir al Congreso para que me dé una caja de muertos, para que me dé una fundita. No jamás. El legislador tiene que ir a legislar por buenas leyes que mañana no nos perjudiquen. Fíjense hoy cómo tenemos que darle tanto dinero a estos partidos, ¿verdad? Para ellos ir a las elecciones. Esta democracia nos sale muy costosa. Demasiado. ¿Y quiénes son los que legislan para que eso sea así? Los mismos senadores y diputados. Entonces, cuando usted tiene un representante en la Cámara del Congreso que tiene conciencia de que no vaya a robar y de que quiere legislar a favor de tu comunidad, esa es la persona que hay que apoyar. Yo no creo tampoco para uno querer ser candidato, gastar una millonada para poder ser elegido. Porque si yo gasto 5, 10, 15 millones como diputado y yo me voy a quedar con mi cuento perdido, yo lo voy a tener que recobrar y no es con el sueldo que se recobra. Y también que se le dé la oportunidad que al que no tenga recursos y que tiene una buena propuesta pueda llegar, no porque le hayan repartido 30 millones, 40, 50. Hay muchos, muchos hombres y mujeres que están ahora candidateándose y que ya están incluso, son actuales. Sea usted o el jurado, sea usted el que tome la decisión correcta en conciencia. Pero nosotros también tenemos que decirle a los partidos políticos que a veces son los primeros que propician esta mala práctica en nuestro pueblo dominicano. Porque si tú quieres ser diputado, quieres senador, te dice, ve, inscríbete con un millón o con dos millones de pesos. ¿Verdad? Sí. O haz tu campaña tú. Yo recibo el dinero que me dé el Estado para la campaña, pero haz la campaña tú. Y a veces hay gente que empeña casa, vende finca, hace préstamos y después no salen favorecidos y quedan con la deuda guindando y se frustran, ¿verdad? Sí, sí. Es bastante cuesta arriba. Sin embargo, también, Padre, le decimos a todos los países que nos ven, a todos los ciudadanos, a todas las iglesias, que nos pongamos a orar, es propicia. Es nuestra misión. Es nuestra misión para que el 19 de mayo todo pase sin contratiempos, sin problemas, que el que ganó, ganó y el que perdió acepte la derrota. Y un buen día, porque ese día celebramos el día de Pentecostés. Ah, mira qué bien. Entonces, ese Pentecostés, que celebraron los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ese día nosotros tenemos que arrodillarnos a orar. Y para no seguir aportando muertos, Felo, como tú decías, si usted no salió favorecido, pues si la gente dice, ahora no salió favorecido, acepte los resultados de la Junta. Ahora, tampoco queremos que nadie se quiera quedar con el voto a través de engaños, sino con transparencia. Y nosotros tenemos que también confiar en la Junta y exhortarle también a las autoridades de la Junta que respeten el voto popular y que den su cuenta clara, ¿verdad? Y las personas que están ahí, legisladores, ¿cómo se llaman? Los que mandan los partidos a representar. Ah, sí, los delegados. Los delegados, los presidentes, los delegados también, que hagan la cosa transparente. Y hay muchos psicópatas que quieren violentar los procesos y no quieren aceptar los resultados. Cuando una gente sale muerto en política y en ese tipo de elecciones, se queda muerto. Se queda muerto. Y no queremos... Nunca se investiga. Oye, no queremos ni una pedrada para una gente. Un muerto es mucho. No, es bueno, como hablábamos, de la paciencia y la serenidad. Ejerza con toda libertad su derecho, levántese temprano y vaya el domingo a ejercer ese sagrado derecho que lo consagra nuestra Constitución. Señores, antes, muchísimos años atrás, no había esa democracia. Incluso las mujeres no podían votar, no hace mucho. Como 70, 80 años. Entiende, y fue un paso de avance. Y ahora que tenemos esa libertad, esa facilidad de quitar o poner, es ahora el momento. Ahora es el que nos toca. Entonces, ejerce ese derecho. Actúe, ¿verdad? El poder desde el pueblo. Desde el pueblo. Democracia. Costosa, pero es lo que tenemos. Así es. Padre, nosotros, como dominicanos, como ciudadanos, como cristianos, siempre estamos llamados a dar el primer ejemplo, a dar el primer paso de la honestidad, de la seriedad y del conducirnos como debe ser. Entonces, este 19, como ya dijimos, señores, controlemos el alcohol, controlemos esos grupos en esas esquinas, las bebidas y demás. Además, esos que andan por ahí haciendo desorden, haciendo competencia en motores, en las diferentes calles, eso tiene que acabarse. Pero, y cómo no también decir, también, si yo voto por uno u otro partido, yo tengo derecho a votar por el que me gusta. Claro. Respetar, respetar. Ah, ustedes, o queremos a veces acusar a todo el mundo de la droga. No todo el mundo de la droga. No, no. Ni todo el mundo va a poder robar. Entonces, respetar. Recordemos que ese derecho de nosotros y el deber de respetar también la dignidad humana, porque somos libres. Yo tengo derecho a profesar mi religión. Yo no tengo que ser rechazado porque yo sea católico. Pero también hay otras personas, hay otras denominaciones religiosas que también tenemos que respetarlas, porque vivimos en esta mitad de la isla, nos corresponde a todos, y pasan las elecciones y al otro día seguimos en el mismo lugar y tenemos que seguir hacia adelante. Y tenemos que seguir viendo posiblemente al que yo veía como el enemigo. No, yo creo que estamos caminando, estamos creciendo, porque el que piensa diferente a mí no es mi enemigo. Tiene idea diferente. Podemos ser... Somos hermanos. Claro. Y también en un momento de en estas elecciones estrechar las manos, se van a encontrar muchos políticos contrarios. Abrazarnos, respetarnos y verdaderamente apostar al bien. Que gane la República Dominicana. Eso es lo que queremos. Mejor economía, mejor educación. Mejor salud. Mejor acceso a alimentos, justicia, una justicia sana, una justicia saneada. ¿Qué queremos? Que la delincuencia baje a los niveles más bajos. Esos son los temas tópicos que un legislador tiene que decir, yo voy a legislar para que tú mejores. Correcto. Es ahí que tenemos que mirar, no es mirar si me da o no me da 500. Que tanto está favoreciendo el acceso a salud, el acceso a educación. Ha habido muchísimos avances en la República Dominicana, pero podemos hacerlo mejor. Legisladores que respeten la vida, ¿verdad? Que respeten la vida. Claro, claro que sí. Padre, nos han mandado algunos saludos. Sí. Me imagino que sí. Manda los saludos. Tú sabes que cuando yo iba a salir del programa, el rector, Padre Polo, me dice que le diera un saludo al Padre Santo. Oh, qué bien. El Padre Santo, pero estaba ahí mismo en el comedor. Dice, dámelo un saludo a Santo. Y Santo lleno de lo que estaba diciendo. Ya salió. Oh, bendito sea Dios. Señores, hace días que estaba, quería hacer esto. Quiero mandarle la condolencia a la familia Rafael Antonio. Rafael Antonio Acosta, que falleció. Es tío de mi esposa Mariela. A él, la paz, a su alma y la fortaleza para toda la familia. Reciban de este programa, del canal, nuestro más sentido pésame. Y que a todas las personas que nos ven cada día, por los diferentes medios, gracias por su sintonía. Sigan ahí con vida. Sigan ahí con Televida. Y con este programa. Y con este programa. Claro, sobre todo, señores, que este canal necesita de tu ayuda. Vamos a poner ahí las cuentas para que usted deposite en la manera como usted pueda. Para que este canal siga dando vida. Vida. A todo el mundo. Sí, sí, sí. Gracias, Cati. Gracias, Cati Sarmiento. Siempre está pendiente de nuestro programa. Y a todas las personas que nos saludan. Vamos a darle ahora la bendición. Hemos llegado a esta parte final. Agradeciéndole a ustedes su sintonía. Que sea ese Dios de amor todopoderoso que se derrame sobre cada uno de ustedes. Y recibimos esta bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesús. Bye, bye. 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 Bye.